Pero ahora nos vamos a ver la situación de lo que está ocurriendo en el interior de la República y continuamos con los percances viales. Solo que esta vez se habla que en retaluleo el peloto de un camión presuntamente pudo haberse quedado dormido y caer al fondo de un barranco. Pero es nuestro compañero Mario Tumín quien nos tiene toda la información desde este departamento. Muy buenas tardes, Mario. Lo escuchamos, cuéntenos qué fue lo que sucedió con este camión. Gracias, Alejandra. Efectivamente queremos informarles de que una pareja de esposos se salvó de morir milagrosamente. Esto debido a que se conducían en un camión cuyo conductor perdió el control del volante a consecuencia del mal estado en la carretera y lo que dio origen a perder el control del volante y se precipitaron, cayeron del puente El Niño en el kilómetro 175 en jurisdicción de lo que refiere el municipio de Santa Cruz, Muluá, Retaluleu. Estas personas pues también resultaron con golpes y heridas en distintas partes del cuerpo. Fueron auxiliados por los socorristas de bomberos municipales departamentales de Santa Cruz, Muluá, quienes se apersonaron rápidamente a ese sector. Estos fueron identificados como Iris Noemí Napoleón de 30 años y David Ernesto Miranda de 32, quien conducía el camión en el cual pues cayó a las aguas del río El Niño en esa jurisdicción antes mencionada. De igual forma, los cuerpos de socorro hacen las recomendaciones a los pilotos que transitan en ese sector de tomar todas las medidas de precaución ya que la carretera se encuentra en mal estado y esto pues es la causante de accidentes que ocurren con mayor frecuencia en esa ruta que comunica de Retaluleu hacia la ciudad de Mazatenango, Xuxi, Tepecés. Las personas fueron enviadas hacia la emergencia de la Ciudad Nacional y fueron atendidos por los médicos de turno. Esta es la información que tenemos del departamento de Retaluleu. Mario, antes de cortar comunicación con usted, solo si nos pudiera indicar, sabemos que la carretera está en mal estado, pero también sabemos que las condiciones climáticas han sido un factor importante. ¿Cómo ha estado esta situación de las lluvias? Por ejemplo, en Retaluleu, ¿qué otros percances viales se han dado? ¿Qué otras recomendaciones hay? Hay, por ejemplo, unidades de agentes de tránsito en las carreteras tratando de prevenir un poco este tipo de accidentes y, bueno, se hablaba de que el conductor posiblemente había quedado dormido. Realmente, pues, queremos informarles de que en lo que corresponde a lo de las lluvias, pues, ayer sí amaneció lloviendo desde tempranas horas, pero ya este día viernes todo transcurrió con la normalidad, tenemos un sol radiante y, pues, en horas de la tarde se esperan lluvias, según han pronosticado las autoridades del INTIBUME, pero, pues, queremos comentarles de que, según la información de los cuerpos de socorro, la causa de este accidente fue el mal estado de la carretera, porque este tramo carretero se encuentra en total abandono y deteriorado, hay agujeros enormes en esa ruta. Cabe resaltar de que hace alrededor de un mes también los elementos de la Policía Nacional Civil de la subestación de Santa Cruz, Muloa, específicamente ahí a pocos metros de ese puente El Niño, realizaron unos trabajos de la reparación de unos agujeros, ellos compraron cemento y, pues, iniciaron con una jornada para poder tapar estos agujeros. Los fondos que se utilizaron fueron fondos propios, según dieron a conocer los agentes, y esto es porque también para evitar los percances viales en esa ruta.